Denles likes a mis videos, suscríbanse a mi canal, estoy contestando ahora una pregunta de cortesía, si gustan bajo este video está mi whatsapp o entren a mi canal, ahí lo tienen, me agregan y hablamos. Una pregunta concreta, pido por favor. Voy a responderle a una chica de manera anónima, no voy a decir su nombre ni nada, y me contó que ella intentó toda clase, me lo contó hace unas 4 o 5 horas, toda clase de trabajo de magia blanca para que retorne su expareja. Entonces me dice Rodrigo, yo he visto su canal hace un tiempo y sé que los amarres no son buenos, ni los pactos con el muerto, ni los amarres o trabajos con el culto de la santa muerte, ni la santería cubana, por supuesto que es mi opinión esta, es mi opinión. Cada uno opina como quiere, o como puede, o de acuerdo al nivel de conciencia de cada uno. Yo hice trabajos de magia blanca, me dice ella, endulzamientos, limpiezas, armonizaciones, mucha velación, pero no me da resultado. ¿Y cómo puede ser que no me dé resultado? Porque quizá tú no estás entendiendo que por más que tú eches la mejor vibra y hagas rituales o hagas magia mental o magia sexual, en algunos casos no va a haber resultado porque no hay interés. ¿Me entiendes? Y evidentemente fue real todo lo que vos hiciste, porque lo hiciste vos misma y la persona que te ayudó también a hacer todo esto conoce este trabajo. Al menos las referencias que yo tengo de esa bruja son buenas, son muy buenas, o sea que es una persona que conoce esto y que no hace cosas oscuras, digamos. ...hacia ti, pero en realidad estuvo todo bien hecho por lo que vos me contaste. A veces haciendo todo bien no hay resultado. ¿Por qué? Porque el amor no puede ser puesto a la fuerza en una persona ni el interés de retornar y de intentarlo de nuevo. Por supuesto que hay técnicas más bien de magia negra. ¿Por qué digo de magia negra? Porque son invasivas, porque agreden, porque intentan cambiar la voluntad de la persona, porque son ataques psíquicos que le ponen en la mente al ex tu imagen y lo intentan desesperar y lo intentan hacer volver, pero esto jamás da resultado. Si como se mueven energías, son energías muy tóxicas, muy agresivas, si el ex está muy confuso o está en un momento de debilidad pueden entrarle y puede ser que te llame, pregunte por ti o quiera volver y así como viene a tu vida se va a pelear de la peor manera contigo y se va a retirar. Entonces hay un factor que no puede ser dejado de lado si es que uno quiere hacer la cosa bien. Que el otro te ame, que el otro tenga interés en volver, que el otro realmente sienta cosas por ti. Porque si eso no está, no va a volver la persona. Fíjate una cosa, cuando yo te conté el ejemplo de los amarras, suponte que tú haces un amarre de magia negra y ahora, ¿no? Y haces un ataque psíquico, utilizas magia sexual de la más oscura y logras en tu ex que quizá está confundido, quizá está débil emocionalmente, energéticamente, que retorne, ¿no? Que influenciarlo y que retorne. Él retorna hoy mismo, dentro de cinco minutos de tu vida, supongamos. Entonces tú dices, todo lo que yo hice sirve, los amarre sirven. En cambio, todo lo anterior que hice con magia blanca no sirvió porque no volvió. Y en realidad es falso, porque esa persona que está volviendo hoy, mañana te va a odiar. Entonces hay que hablar de los resultados del amarre seis meses después de que la persona retornó. Y les aseguro que tres, cuatro, cinco, seis meses después se pelearon. La persona que, se pelearon el consultante con la persona que se le ha hecho el amarre. Que regresó, duraron, generalmente duran días, semanas, dos, tres, cuatro, cinco meses, no más, y se pelean. Es realmente un caso muy excepcional que alguno dure. Entonces, esto lo cuento para que la gente se ponga a pensar cómo suelen confundirse las cosas. Porque hay mucha gente que dice, Rodrigo, pero a ver, explíqueme, yo hice un amarre y la persona volvió. Claro, pero la persona está hablando luego de que el ex volvió a los tres días. Yo lo que le digo es lo siguiente, llamame dentro de tres meses, buscame dentro de dos meses. Claro, y cuando me buscan me dicen, Rodrigo, sí, usted me dijo que lo buscará dentro de tres meses. Le cuento que la persona que volvió, bueno, nos peleamos, peor que nunca, me odia, yo la odio. Pero se fue de mi vida. ¿Y para qué usted quería que yo lo busque? Para decirte esto, que lo amarre, no dan resultado. Que vos conseguiste un resultado de un día, dos días, tres días, y después las cosas se desarmonizan y las personas se rechazan energéticamente de la peor manera. Hay muchos caminos para lograr las cosas. Está el camino para mí de la luz o de buena vibración en todo este mundo, digamos, mágico, esotérico, de brujos, llamanes. Y hay caminos que son más oscuros. ¿Cuál sería el objetivo? Aprender lo que tiene la vida para enseñarte. Hay gente que aprende de la peor manera sobre el amor, se va iluminando de a poco, va saliendo de la oscuridad, va saliendo del ego. Y a veces utiliza caminos que se conectan con la magia negra y la persona sufre mucho. Otras personas ya han hecho ese aprendizaje, entonces se mueven con mejor energía. Entonces simplemente te contesto y también cuento algunas cosas para que se entienda.